Mi amor, concho. Prieta el piso, prieta esta vaina, muchacha. Prieta, y te va calvando la cabeza ese hombre, por Dios. Pero, pero, diablo, porque si fuera con un hombre, pero... Y tú te haces un nivel, ya. No, no. Muchacha, pero, diablo, a ti te agreguntan mantequilla el vendedorado de que así tú te lo comes. No, mi amor, no es lo que tú estás pensando, tú sabes, déjame hablar, por favor. No, ya me voy. No, no, queda, déjame. No, ya no sabes, ahora se va a ofender él, ahora. Mi amor, tú sabes, como todos los días, salgo para el trabajo, entonces me encuentro con ese señor ahí en la puerta tirado. Este tremendo drama, entonces me entré a la casa. Me entré a la casa, porque, mira, mira la cara, una persona necesitada. No, sí, pues la cara esa le ve que necesita de todo eso. Sí, sí, sí. Sí, mi amor. Yo siento que estoy molestando. No, no, siéntate, siéntate. No, a mí, tú sabes que a mí me agrada siempre eso, tu gran corazón, de verdad, mi amor. Sí, mi amor, gracias. Perdóname, yo sé que... Sí, yo sé que tú me ibas a sentir. Vale, el impacto, uno ha llegado de la casa, de su casa y encontró a un hombre ahí. No, no, bueno, no, 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 no. Yo tuve que darle la comida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y él es un ser humano! ¡Ah! ¡Pues yo soy de Marcos! ¡Yo soy tratérico! ¡Tú también! O sea, yo no... yo no... yo no como. Pero que él tenía mucha hambre. ¡Sí! Entonces, ¿tú sabes? Yo no podía llevarlo con hambre, mi amor. ¡Sí! No, no, ya. No, está bien, está bien, de verdad. Yo sabía que tú me iba a entender. No, claro que sí. Por comida, además, dime. ¡Sí! ¡Si te quiere, me puedo ir! ¡No, no! ¡Quédate ahí! Mira, eh... yo traje un chismi anoche, como a las 3 de la mañana. Y lo dejé ahí en la nevera. ¡Sácalo y caliéntamelo! ¡Sácalo la cebolla! Que yo le digo que se la echen nada más de maldad, ¿eh? Porque yo no como cebolla. Lo que pasa es que él se quedó con hambre. Y yo tuve que darle el chismi. ¡También se metió el chismi! ¡Sí, él se metió el chismi! ¡Yo le di a el chismi! ¡Le preparé el chismi! ¡Se lo calenté el chismi! Pero ese desgraciado no tiene fondo. ¡Sácalo! 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 ¡Si! ¡No! ¡Si! ¡No me digas que él! ¡Si! ¡Que él tenía mucha hambre! ¡Que quiero comer más! ¡¡Muchas! ¡Muchas manos! Gracias.